Una historia que surgió De un boceto para ti Una historia que enmarcó En mi lienzo un jardín Fue un cuento para mí Quizás de hadas tan feliz Pero tal vez para ti Solo brujos y aprendiz Y viví un sueño De colores Que corrían en un lienzo Desde el amanecer Y sin aviso Te vas de mí Dejando una historia Desdibujada Desdibujada Era un cuento para dos Y tu tinta se borró Y una lágrima diluyó El dibujo de los dos Y viví un sueño De colores De colores Que corrían en un lienzo Desde el amanecer Y sin aviso Y sin aviso Te vas de mí Dejando una historia Dejando una historia Desdibujada Desdibujada Y me queda Y me queda La esperanza Desdibujada Desdibujada De poder un día volver Desdibujada 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 Desdibujada